Muy buenas, bienvenidos a otro día más a mi canal. Como habéis visto, pues ya por fin me he cortado el pelo porque ya era eso una cosa exagerada. Así que ya tenemos una cosa menos, un poquito menos de calor. Y por aquí voy a dejar comentarios que me dejasteis en el anterior vídeo que dije por Instagram que vinierais a poneros para saber cuánta gente viniera de Instagram. Y la verdad que fue bastante divertido, pero creo que sería una imagen demasiado dura para YouTube, demasiada sensualidad en una foto, así que no creo que me veáis en bikini por aquí. Pero bueno, os dejo que me sigáis en Instagram para enteraros de estas cosillas y de estas tonterías que a veces voy haciendo por Instagram. Y nada, vamos a empezar con el vídeo. El vídeo de hoy es sobre errores que cometemos sobre todo al principio al hacer nuestras primeras sesiones de retrato. Porque a veces vamos a hacer nuestras primeras sesiones, no tenemos experiencia, vamos ahí un poco a la aventura. Y esto puede pasar factura. Así que con este vídeo pretendo que vayáis con ciertas cosas claras que no solo es del manejo de cámaras, sino que es un poquito más allá de eso. Pero antes de empezar os voy a decir que estoy preparando el vídeo de cómo dirigir una sesión de fotografía, una sesión con modelos de fotografía, es decir, hacer yo la sesión, y ir explicando todo paso por paso desde el principio hasta el final. Es decir, desde que te encuentras con la modelo hasta el final de la sesión. Así que si dais mucho apoyo en este vídeo, dejar un buen like, comentar que queréis ese vídeo y os suscribís al canal, pues yo veré que hay apoyo, que tenéis ganas de verlo y lo traeré la semana que viene. Si no, pues hubiera otra cosilla, yo no tengo problema. Así que ahora sí, empezamos con el vídeo. El primer punto es la composición y el fondo. Hay que componer bien las fotografías, hay que pensarlas bien, porque si no, acaban perdiendo mucho, no podemos... A esto me refiero, dónde dejar el aire en la fotografía, en la regla de los tercios, etc. Componer bien las fotografías porque da mucho más significado a la fotografía, a nivel estético queda muchísimo mejor y puede transmitir lo que nosotros queremos. Porque si está mal compuesta o algo estropea la foto o... Te puedes sacar de la fotografía y no acaba de llegar el mensaje que tú quieres transmitir. Por otra parte, tenemos el fondo. A veces haciendo sesiones no damos cuenta porque a mí me ha pasado, os voy a contar una, de que estaba haciendo una sesión de fotos, fotos súper chulas, así bonitas y tal, al atardecer. Ahí en la ciudad, en Barcelona era. Y luego editándolas en el ordenador no me di cuenta y estaba haciendo fotos ahí en una calle, bastante chula y tal, luces bien, pero tenía un contenedor de fondo que estropeaba bastante la fotografía. Si puedo os la pondré por aquí la foto. Hice unas cuantas en las que salía ese contenedor. Estaba yo súper contento con las fotos hasta que veía ese contenedor y pues o hay que quitarlo o lo dejas y dices, bueno, pero sí se pueden evitar esas cosillas. Algunas no se pueden evitar porque si tienes la luz guay ahí y es el único sitio donde puedes hacer la foto que tú quieres, pues la haces y luego ya si eso te la apañas con el tampón de clonar o lo que sea. Pero hay que evitar estas cosas, estos problemas a la hora de hacer la fotografía porque así en postproducción lo tendremos todo mucho más fácil. Pueden ser contenedores, pueden ser personas de fondo que no queremos que salgan, cualquier cosa indeseada en el fondo. Hay que tener mucho cuidado porque a veces solo nos fijamos en él o la modelo a la hora de hacer la foto y por detrás hay algo que puede estropear, puede desviar la atención, puede no concordar entre la foto y lo que queremos transmitir y eso es bastante importante cuidarlo mucho. Vamos por el segundo punto. El segundo punto es no fijarse en la luz. ¿Por qué es importante fijarse en la luz? Primero, puede provocar sombras feas en la cara del o la modelo y no queremos que el modelo salga mal porque entonces la foto saldrá mal y habremos hecho la sesión de fotos mal, malamente. Entonces hay que fijarse bien en la luz y un poquito en el entorno para saber cómo aprovecharla porque si tenemos la luz súper encima puede que quizá juguemos un poquito más a hacer fotos en un sitio a la sombra o donde la luz esté un poquito más suave y si es al atardecer pues podemos aprovechar a hacer diferentes técnicas de fotografía que hay que saber aprovechar si nos fijamos bien en la luz. Podemos jugar con los reflejos del sol, podemos hacer contraluces, podemos hacer que ilumine el sol de perfil a la persona, podemos hacer infinidad de cosas o hacer que el sol quede en un hueco de algún edificio, sacar ese edificio de fondo con la modelo delante, etc. Se pueden jugar de muchas maneras así que hay que observar el entorno y hay que fijarse bien en la luz, de dónde viene, cómo viene, también cuánto tiempo le queda porque hay que saber priorizar un poquito el tiempo en la sesión porque los tiempos de atardecer pues son cortitos, igual que los del amanecer y todo eso, así que es corto el periodo de tiempo en el cual tenemos una luz dorada, bonita, y en el que podemos jugar con el sol, etc. Así que hay que fijarse bien y hay que ir de cara a lo que queremos hacer cuando vemos este tipo de luces. Una vez hemos sacado más o menos lo que queremos, entonces sí podemos jugar un poquito más y probar diversas cosas. Pero ya os digo, hay que tener muy vigilada la luz a la hora de hacer las sesiones, la posición del sol, cómo cae la luz, si cae muy así, así, para... porque ya pones diferente a la modelo, la puedes poner un poquito más levantada para evitar sombras, así que es muy importante conocer la luz y esto se consigue practicando. No hay otra manera que salir, ir a hacer fotos con diferentes luces, en diferentes días, en diferentes situaciones, para conocer bien la luz, cómo actúa nuestro equipo en frente de esa iluminación y cómo se puede comportar un cuerpo humano, es decir, un rostro, etc., ante diferentes tipos de luces, cómo le caen las sombras, las cuales favorecen, otras estropean, etc. Hay que conocer y esto se aprende practicando. Así que os animo a que salgáis a diferentes horas del día a hacer diferentes tipos de fotografía para que conozcáis bien las luces, cómo actúan, con modelo, sin modelo, con diferentes objetivos, etc. Es una muy, muy buena práctica que os puede ser muy útil. Yo lo hago, o lo hacía también, porque es muy útil aprender a jugar con las luces en diferentes tiempos, para diferentes cosas, con diferentes objetivos, etc. Así que es algo que os recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Esto se aprende con práctica, la fotografía es práctica, la práctica es conocimiento y el conocimiento es para uno mismo y eso es lo mejor que hay, ¿no? El tercer punto es esperar el momento preciso. Lo he llamado un poco así porque también podría ser esperar el momento más favorecedor o de alguna manera similar. Y con esto me refiero a que cuando haces las fotos te fijes bien en el modelo o la modelo porque no siempre puede salir bien, porque es imposible, no es una máquina. Aparte, tú también te equivocas, pues ellos también pueden quedar mal en una foto o no poner una expresión guay o que crees que puede quedar bien en la foto o simplemente lo has pillado en la transición de pose o cualquier cosa y lo has pillado así que un poco raro. Así que hay que esperar el momento preciso, con calma y sacar bien la foto. Si lo vemos raro, se lo enseñamos al modelo, a él le gusta, guay, si a él no le acaba de convencer, pues se tira otra foto pero hay que esperar el momento preciso a que la pose está acabada o que el movimiento que tú quieres esté ahí bien. Si hay que repetir, se repite hasta que los dos estéis contentos con el resultado que ha salido. Y este punto lo voy a ligar con el cuarto, que el cuarto es no tener prisa. Cuando vayas a hacer una sesión, sobre todo si os tenéis que desplazar o lo que sea, pues también, ya que os desplazáis, pues no vayáis con prisa porque al ir con prisa trabajarás como con presión, con vamos, 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 se lo transmitirás al modelo y no acabas de trabajar bien, no trabajaréis a gusto y al final la sesión no quedará como tú esperas o esperabas y el modelo también. No podrás probar cosas porque la sesión la vas a hacer corta, se te van a escapar momentos, sitios, luces, se te van a escapar porque no te vas a fijar porque irás muy a fondo y se te van a escapar seguramente muchísimas fotos buenas. Y la tercera, creo que no quedarás bien con el modelo si vas ahí, venga, corre, corre, a hacer las fotos, seguramente no querrá trabajar más contigo y sabemos lo que es el boca a boca y el boca a boca corre, así que no te recomiendo que vayas con prisas, te recomiendo que si vas a hacer una sesión y es por la tarde pues tengas, yo que sé, de 5 a 9 de la noche libre y le dediques esas 4 horas a la sesión que acabas antes, pues muy bien, pero que tengas un periodo grande de tiempo para poder dedicarle tranquilamente a la sesión. A llegar, a charlar un poquito, a donde empezamos, a buscar el sitio, a calentar un poquito, ir haciendo hasta entrar en calor y hacer el periodo fuerte de la sesión. Porque con prisas, ya te digo, te vas a dejar muchísimas cosas, no vas a trabajar a gusto, así que si vas a hacer una sesión con prisa, yo lo que te recomiendo es que la aplaces y la hagas otro día y ya está. Siempre aplazándola con tiempo, no vais a dejar tirado a nadie, pero siempre, simplemente, no puedo o me ha surgido no sé qué, pero, ya os digo, quedaréis mejor si aplazáis una sesión porque tenéis mucho trabajo, se os ha acumulado o ese día no os va muy bien o os ha salido algún imprevisto que si vais a hacer la sesión con prisa y os vais porque al final no te va a servir de nada, vas a ir estresado y no vas a sacar ningún resultado. Así que si vas a hacer una sesión, tómate tu tiempo, que tengas un periodo guay de tiempo, la haces tranquilamente y... El último punto, el quinto punto, también puede ser una consecuencia de la anterior, que es no conectar con el modelo. Te pongo un ejemplo, tú llegas a una sesión, tienes bastante prisa o no, pero ya llegas directamente, saludas, sacas la cámara y empiezas a hacer fotos. Es como todo, digámoslo así, muy frío y al final tienes que crear cierto feeling con el modelo para así saberle tú transmitir lo que él debe o transmitir a la foto. Es decir, si tú quieres una foto super happy, tienes que conectar un poquito con él para explicarle para lo que quieres y tal, para que él luego te devuelva ese feeling en la fotografía. Porque si no hay confianza, si no hay feeling, si no conectas con el modelo, al final vas a trabajar super raro, vas a trabajar incómodo y no vas a conseguir lo que tú querías y él tampoco. Entonces, hay que conectar con el modelo. ¿Qué hay que hacer para conectar con el modelo? No tienes que convertirte en su mejor amigo, no tienes que convertirte en nada, simplemente ser educado, con respeto, un poquito también mostrarte cercano, ¿no? Porque somos personas y nos podemos llevar bien todos con todos. Así que una de las cosas es, bueno, al principio saludas y tal, conocerte un poquito, charlar un poquito antes de empezar a hacer la sesión. Tienes la excusa de vamos a este sitio y voy preparando el equipo y vas charlando con él tranquilamente y os vais conociendo un poquito, yo que sé, de dónde es, de qué trabaja, yo que sé, mil cosas que puedes inventar, le vas explicando un poquito qué es lo que quieres de la sesión, los trabajos que has hecho últimamente, cualquier cosita para que vayas conectando porque si solo le preguntas a él y solo él te explica su vida, pues como que él va a decir ¿y tú qué? Entonces tú también tienes que dar un poquito y explicar algo tuyo para así conectar un poquito más y que él empatice y bueno, crear ahí una buena conexión, ¿no? Y un buen feeling y un buen rollo y entonces todo fluirá muchísimo mejor. Siempre todo con muchísimo respeto, siendo, también podemos ser cercanos con respeto porque ser cercano no implica ser un baboso, ser cercano me refiero es hablar bien, no hace falta tratar de usted a todo el mundo ni a nadie, podemos ser colegas o simplemente, bueno, llevarnos bien, buen rollo, que haya buen rollo en la sesión y esto favorecerá muchísimo a vuestros trabajos tanto en sesiones que hagáis para proyectos personales como para sesiones futuras de trabajo porque a veces los clientes también te llaman por el buen rollo que han tenido contigo, aparte del buen trabajo, si han tenido buen feeling contigo, si han tenido buen rollo, si te han visto así guay con ellos, te has portado bien, ellos se van a portar bien contigo y seguramente querrán volver a trabajar contigo y este es un aspecto que hay que trabajarlo bastante y que puede que al principio cueste, hay gente que sí que no tiene vergüenza pero hay gente que es un poco más tímida y sí que le cuesta un poquito más soltarse a la hora de ir a hacer fotos a algún sitio o con alguna modelo o alguna empresa y esto pues se va ganando con la experiencia, eso está claro y poco a poco te vas desenvolviendo y ya os digo es muy, muy importante siempre conectar ya os digo con el modelo o con el cliente para siempre sacar mejores resultados. Y hasta aquí el vídeo de hoy que me estoy muriendo de calor, estoy sudando, tengo la camiseta que parece que haya corrido dos kilómetros coma 342 metros y nada, espero que os haya sido útil el vídeo de hoy, ¿vale? Poned en los comentarios si queréis el vídeo de la sesión ahí desde dentro explicándolo todo, cómo lo hago, etcétera, dejad un buen like, suscribiros y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, y si estás por aquí, por aquí te dejo un vídeo de cómo desenfocar el fondo, por aquí un vídeo de una review de un trípode que está muy guay y aquí arriba el botón para que te suscribas y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¡Gracias!